Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Eric y sean bienvenidos a La Vida de Eric. El día de hoy vamos a tener un video un poco relajado, ¿verdad? Como a veces tenemos acostumbrado en este canal. Vamos a hacerlo desde una locación diferente. De hecho, este video no va a llevar mucha edición, pero... Quería hablar de un tema, bueno, bien interesante realmente para mí. Personalmente es un tema que me apasiona, que me gusta mucho conocer. Y sé que a mucha gente también, ¿verdad? Este video va también en honor a una persona que ha impactado mucho la vida de muchos dominicanos y de muchos latinoamericanos, como lo es Alec. Alec es el fundador del canal KissKeyalive, un canal muy famoso, muy querido aquí en la República Dominicana, porque Alec se dedica a documentar parte de la historia desconocida de la República Dominicana, a investigar parte de la historia desconocida de la República Dominicana. Y quiero decirle que tuve la oportunidad de conocerlo o de verlo de cerca en el Festival de Creadores de Contenido. Me pareció una persona sumamente humilde, sumamente accesible, sumamente transparente con su manera de hacer contenido. Y de verdad que fue uno de los más queridos realmente en este festival. Y bueno, la gente lo apoya mucho a él, ¿verdad? Y quiero decir que este video está dedicado o quiere honrarlo a él y honrar a su canal KissKeyalive, porque justamente una semana antes del Festival de Creadores de Contenido, el canal KissKeyalive sacó un documental que habla un poco o que narra diferentes momentos históricos importantes entre la República Dominicana y entre Venezuela. ¿Por qué será que los dominicanos y los venezolanos se tratan así? ¿Por qué será que nos tratamos así de esa manera, verdad? Y esta conversación que quiero tener con ustedes, como les digo, no es un video súper elaborado ni súper producido, simplemente es una conversación de un tema bastante interesante, ¿no? También, bueno, me gustaría mencionar a una persona que también está haciendo mucho por resaltar la historia dominicana y la historia latinoamericana, como el profesor Iván Gatón, que se ha hecho muy popular también en YouTube, en los canales de las redes sociales, porque el profesor Iván Gatón, que de hecho me gustaría tenerlo aquí en el canal, entrevistarlo, se ha encargado de buscar, de mostrar por qué República Dominicana es un país que es invicto, se ha opuesto o ha salido vencedor ante diferentes imperios, como el Imperio Español, el Imperio Norteamericano, la invasión haitiana y, bueno, otros temas más. Así que quiero comenzar hablando acerca del video de Quisqueya Live, ¿verdad? Muchas veces es difícil explicar los vínculos que hay entre Venezuela y República Dominicana, por qué los venezolanos cuando han emigrado a República Dominicana en los últimos años, han encontrado un trato tan especial y tan diferente, y por qué los dominicanos cuando les ha tocado migrar hacia Venezuela también se han comportado de la manera que se han comportado cuando los dominicanos migran allá, por qué los venezolanos los trataron así. Entonces, el video quiero hacer algunos comentarios, algunas anotaciones que yo tomé, ¿verdad? Bueno, el video presenta una introducción de un episodio entre Leonidas Trujillo y el presidente venezolano Romulo Betancourt también, ¿verdad? Pero el canal de Quisqueya Live en el video buscan de presentar al Mar Caribe, ¿verdad? Saben que Venezuela está en el norte de América del Sur, la República Dominicana está en el Mar Caribe hacia el norte de Venezuela. Me llama la atención de que Alex busca presentar el Mar Caribe, no como una barrera, ¿no? No como una barrera, no, nos divide de República Dominicana a los venezolanos, nos divide el Mar Caribe. No, sino que Alex busca que la conmovisión indígena de aquella época precolombina, nosotros podamos ver el Mar como una plataforma de comunicación y de desplazamiento de las diferentes tribus y las diferentes etnias. Y así es como hay que verlo realmente, aunque para nosotros el Mar sea una separación, para las tribus indígenas era como una autopista, una carretera acuática, obviamente, ¿verdad? Eso permitió que tanto los caribes, los taínos, diferentes etnias intercambiaran cultura, religión, obviamente familia, obviamente las comunidades se desplazaban. Por eso creo que también tenemos mucho en común, ¿no? Los puertorriqueños, los venezolanos, los dominicanos. Viene de allá, ¿verdad? Y una de las cosas que me hizo recordar realmente esta parte del video de que es que en la cultura venezolana, en la educación venezolana básica, yo me acuerdo como a nosotros se nos enseñaba que Venezuela limitaba al norte con el Mar Caribe. Esa era la clase que le daban a uno. Era algo malo realmente. Venezuela limita al norte con el Mar Caribe. Y realmente uno no sabe en qué momento esta educación se infiltró en Venezuela, pero realmente el Mar Caribe nos lo presentaron desde pequeño como que era una limitante, como que era una frontera. Pero realmente Venezuela, el territorio marítimo, por así decirlo, usar esa frase, tenía parte del Mar Caribe, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos un territorio del mar, una, ¿cómo se llama eso? Una delimitación geográfica en el mar que nos pertenece. O sea, nuestro límite no es el Mar Caribe, parte del Mar Caribe nos pertenece. Una parte, obviamente. Están las demás antillas que también tienen su territorio. Y estoy casi seguro que viendo el mar que le pertenece a Dominicana y parte del mar que le pertenece a Venezuela, nosotros por el mar, por ejemplo, tenemos aunque sea un pedacito por la costa de Falcón y de Zulia, un pedacito de frontera con República Dominicana. O sea, están los países, las antillas holandesas, los territorios franceses y todo lo demás. Pero bueno, eso es un punto bien interesante realmente que nos hace pensar, ¿no? Cómo los indígenas no veían el mar como eso es lo que nos separa del tierra firme, sino eso es el camino que nos lleva a la tierra firme, ¿no? Entonces, con la llegada de los colonos, ¿verdad? Cuando eso fue la época precolombina, pero con la llegada de los colonizadores, ¿verdad? Bueno, ellos se dieron cuenta de que esto era una plataforma de comunicación, de intercambio. Bueno, los colonizadores llegaron y también, obviamente, convirtieron. La República Dominicana fue su lugar base para su base de operaciones en el Nuevo Mundo y, obviamente, desde allí eso se convierte en plataforma comercial para seguir en contacto con tierra firme, ¿no? No con lo que más adelante se llamaría el territorio de Venezuela, ¿cierto? Entonces, allí, bueno, desde que llegan los colonizadores a Santo Domingo empiezan a hacer expediciones hacia Venezuela, hacia Sudamérica y, justamente, usan República Dominicana o lo que se conocería como República Dominicana, ¿verdad? Por eso es importante, me gusta mucho escuchar a Iván Gatón, al profesor Iván Gatón porque, si usted lo escucha, usted se da cuenta, este hombre es un libro abierto y él habla mucho de la importancia histórica mundial, escuche bien, mundial que tiene la República Dominicana en el desarrollo de los hechos históricos más importantes de la humanidad, ¿verdad? Entonces, viene un momento donde se juntan, lo menciona el video también, viene un momento donde se juntan diferentes países, obviamente, bajo el gobierno español y España forma lo que sería la Capitanía General de Santo Domingo, ¿verdad? Aproximadamente en 1511. La Capitanía General de Santo Domingo incluía al territorio venezolano, es decir, era un territorio, vamos a llamarlo así, un estado que incluía Dominicana, Haití, Venezuela, Nicaragua, Jamaica también, Cuba también, o sea, todo eso era un mismo estado, o sea, para que vean que antes de los colonizadores llegar ya los indígenas tenían esa comunicación, pero ya con los españoles también, Venezuela queda unida a la República Dominicana en lo que sería la Capitanía General de Santo Domingo, ¿verdad? Puerto Rico también estaba allí, Trinidad y Tobago también estaba allí, no se llamaba Trinidad y Tobago en aquel entonces, Jamaica también estaba allí, ¿verdad? Entonces, eso fue un periodo, vamos a llamarlo así, bueno, colonizador, pero fructífero, el comercio floreció, luego comenzaron a llegar los canarios, ¿verdad? De las islas canarias de España y el flujo fue de Canaria hacia Santo Domingo y de Canaria hacia Venezuela, ¿sí? Por eso, por eso se parece, por eso mucha relación entre la manera de hablar de nosotros, hay lugares aquí en la República Dominicana donde yo me siento como que estuviera en un pueblo andino-venezolano, sobre todo en la sierra de aquí, de Santiago, del Cibao, yo me siento como que si estuvieran en el estado Tachi, en el estado Mérida, por la manera de ser de la gente, por su fenotipo, a veces, no tanto por el acento, porque el acento no se parece, pero sí, cuando uno oye como la manera de hablar de los canarios, la manera de hablar de muchas regiones de Venezuela y de muchas regiones aquí en República Dominicana, uno entiende de dónde vienen, de dónde están esos lazos, ¿verdad?, que nos unen. Entonces, en el video se hizo mención también de la familia Soto, Palacio Soto, la familia Palacio Soto viene también de España, de Canaria, posiblemente, y se radican aquí en Santo Domingo. Bueno, interesante, porque de allí, de esa familia Palacio, también viene, bueno, ellos, es una parte de la familia del libertador Simón Bolívar, ¿verdad? Entonces, cuando surge el proyecto que se llamó La Gran Colombia, recuerden que el proyecto de La Gran Colombia era la intensidad, muchos dicen, a mí me da risa porque mucha gente dice, yo también, bueno, creía eso, muchos dicen que el sueño de Bolívar era La Gran Colombia. Aquí yo tengo que hacer un paréntesis, y la historia, la historia nos narra realmente, el sueño de La Gran Colombia no fue un sueño como tal de Bolívar, o sea, él lo adquirió, se lo apropió, pero eso originalmente fue de Francisco de Miranda, el venezolano más universal que hemos tenido nosotros, Francisco de Miranda, el proyecto de La Gran Colombia, colombella, fue de Francisco de Miranda realmente, de hecho, él tenía su biblioteca, la cual llamaba colombella, y Francisco de Miranda, bueno, y Simón Bolívar lo que hizo fue aprovechar la ocasión, la oportunidad, el momento oportuno, y realmente él, bueno, se quería unir a este proyecto, quería apropiárselo, al final pasaron unas cosas terribles para ambos, para Bolívar y para Francisco de Miranda, y bueno, igual, el proyecto de La Gran Colombia siguió en manos de Simón Bolívar, pero no fue Bolívar el promotor de esto, fue Miranda, Miranda quería unir desde México hasta al final la Patagonia argentina y chilena, en un solo estado, llamada La Gran Colombia, al final Bolívar lo que logra unir, Venezuela, Colombia, Ecuador, hubieron intentos tal vez de Bolivia y Perú, pero realmente no fue, no fue tan fácil tampoco, no fue posible, ¿verdad? Entonces, voy a a seguir hablando de, ah, bueno, en el proyecto de La Gran Colombia, una de las cosas interesantes, de hecho, me las comentó un suscriptor en un video pasado, me pareció bien interesante, porque yo no sabía eso, y que Skyalai lo mencionó también, pero República Dominicana, buscando su independencia, o vamos a decirlo así, buscando protegerse de una posible invasión haitiana, República Dominicana, el territorio de, según él lo menciona acá, José Núñez de Cáceres había, había hecho los esfuerzos para nombrar este lado de la isla como Haití, el estado de Haití español, independiente de España, pero protegido de una invasión haitiana, entonces, con esa intención, se quería que este estado, llamado así, Haití español, estuviera, o perteneciera a la Gran Colombia, vean como desde un principio, desde la época de los indígenas, hasta ahora, estamos hablando de 1821, ha habido un vínculo, ha habido intentos de siempre permanecer unidos a Venezuela, verdad, y bueno, me llamó mucho la atención que, que Alex, en su video de Skyalai lo mencionara, verdad, esos intentos fracasaron, de hecho, se hizo una bandera, muy parecida a la bandera de la Gran Colombia, y yo la vi, wow, amarillo, azul y rojo, igualito, y sus estrellitas, un poco parecía la bandera actual de Venezuela, pero fracasaron esos intentos, Alex menciona que, se debe, en parte, pues, nadie sabe, por qué Venezuela no apoyó, en ese entonces, o el gobierno de Venezuela, no pudo apoyar, en aquel entonces, a Dominicana, contra la invasión, se dice que, por los problemas que había en la Gran Colombia, porque de hecho, había muchos problemas, no fue fácil mantener a Ecuador, Colombia y Venezuela unidos, porque había muchas disputas, políticamente hablando, así que, realmente, no fue posible, Núñez de Cáceres termina huyendo, y a donde huye, donde se exilia, justamente también, lo hace en Venezuela, o sea, para que sigamos viendo, verdad, los vínculos que hay, entonces, realmente, él se refugia ya, con él, parten también, a partir de la invasión haitiana, parten muchos, muchas familias adineradas, de aquí, de la República Dominicana, parten hacia Venezuela, también, buscando refugio, verdad, entonces, llegamos a la época de Duarte, verdad, que ya hemos hablado, en un video anterior, o dos videos anteriores, acerca de Duarte, y de su lucha, y de su relación, también con Venezuela, entonces, mencionaré aquí, algunos puntos, que me parecieron, sumamente interesantes, de Duarte, suscríbanse al canal, amigos, si les gusta, este tipo de conversaciones, quiero escuchar su opinión, quiero que vean el video, realmente, de Quisqueya Laila, se los voy a dejar abajo, en la recomendación, para que vayan, y lo vean, un video, muy especial, muy bonito, muy bien elaborado, y que nos invita, a conocer la historia, yo soy un amante, de la historia, a veces, siento que no me, no me va a dar la vida, para todo lo que yo quiero aprender, todo lo que quiero estudiar, pero, trato de hacer lo que puedo, verdad, Duarte, bueno, Duarte, cuando empieza su gesta, independentista, que he descubierto, él se ve forzado, a exiliarse, sale primero a Alemania, según, obviamente lo narra el video, y después, se va a Venezuela, verdad, desde Venezuela, él, hace algunos intentos, de apoyar también, la gesta, de la independencia, cuando se logra finalmente, la independencia, unos pocos años después, Duarte, regresa, a República Dominicana, a intentar, como ayudar, colaborar, poner orden, en lo que, no había orden, y bueno, realmente, por los conflictos internos, que trajo la independencia, aquí, la instalación, de la República, acá, él se ve forzado, a emigrar otra vez, a exiliarse, y hacia donde se va, se va, otra vez, a Venezuela, ahora se va, con su familia, gran parte de su familia, y también se va, con, parte del personal, que, de las trinitarias, o gente que lo, estaba ayudando, en el tema, de la independencia, de la República Dominicana, verdad, aquí, ocurre algo, bien interesante, que, bueno, que para todos los amantes, de esta historia, es, es, es algo, bien atractivo, bien apasionante, y es, que cuando Duarte, en su segundo exilio, en Venezuela, en Caracas, dice que, el canal de Quisqueya Live, dice Alec, que Duarte, deja su familia, en Caracas, para los que no tienen, mucho conocimiento, Caracas está, al norte, casi en la costa, no tan la costa, como tal, pero casi, casi en la costa, antes, ese territorio, era costeño, pero bueno, después se dividió, y, 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 él hace una travesía, y él emigra, hacia la selva amazónica, hacia el sur, lo que sería para nosotros, nuestro sur profundo, hacia el Amazonas, ¿verdad? y son aproximadamente, y son aproximadamente, 12 años, donde no se sabe, nada de lo que hizo Duarte, 12 años, donde hubo un, un enigma, o donde hay un enigma, en la vida de Juan Pablo Duarte, cuando yo veo eso, de que no se sabe nada, de lo que hizo Duarte, en la selva amazónica, no hay mucha información, realmente, me pongo a pensar, en este canal, porque este canal, se llama La Vida de Eri, y, y en parte, este canal nació, con, yo tengo ese deseo, también, en cierto modo, como, de narrar, mis historias, cosas mías, mis vivencias, para que quede en el futuro, imagínense, que yo tenga aquí, 12 años, 13 años, viviendo en República Dominicana, y al final, nadie sepa que yo, que fue lo que yo hice aquí, verdad, por lo menos, me gustaría que para que mis hijos, mis nietos vean, ah, mira, esta es la historia de mi abuelo, mi tatarabuelo, lo dejó grabado en unos videos, verdad, que tal si Duarte hubiera tenido la oportunidad, tal vez, y tal vez hizo intento, verdad, en un libro, de plasmarlo, a lo menos se perdió en la selva, en el río Orinoco, quien sabe, pero, pero es interesante, es un poco triste, realmente, es un poco triste que no se sepa nada, pero bueno, dice, Alec, aquí en Quisqueya Live, en su canal, dice que, bueno, algunos piensan que él se fue de misionero, porque él se encontró, o se fue con el, el sacerdote católico, Juan Bautista, San Genis, verdad, entonces, hay una teoría de que él se fue de misionero, a predicar a las tribus indígenas del Amazonas, lo cual sería una, una asombrosa labor, realmente, no, imagínate tú, una persona que se ha encargado de luchar por la patria, por la libertad de la gente, por la independencia, ahora dedica 12 años de su vida, a llevar el mensaje de Jesucristo, a los que no han escuchado el mensaje de Jesucristo, que son los indígenas, nunca han escuchado ellos el mensaje de Jesús, nunca han conocido una Biblia, nunca han conocido la cruz, nunca han conocido la historia de Dios, es bien interesante, uno se pone a pensar y uno dice, wow, si Budarte fue un misionero también en la selva, el tipo era realmente un ser brillante, créeme que sí, no está comprobado esto, pero es una posibilidad, verdad, de que se haya convertido en un misionero por 10, 12 años, si estuvo en Achagua, que Achagua es una comunidad bastante conocida, allá en Venezuela también, donde bueno, estuvo un tiempo allá, bien, entonces, quiso ser, hay evidencia de que aparentemente, él quería ser sacerdote, o sea, vean que ese fuego espiritual, religioso, estaba muy fuerte en él, verdad, así como yo también, como yo he manifestado, obviamente, mi vida, mi vida de creyente, mi vida en Dios, una de las cosas que más me apasiona, puedo decir que la que más me apasiona, tal vez el estudio de la Biblia, Duarte tenía también ese deseo, de verdad, no se pudo convertir en sacerdote, se relacionó con los mazones, en aquel entonces, los mazones, ser un mazón era algo bien, como se llama, atractivo para diferentes estatus de la sociedad, yo no, no, nunca me he sentido atraído por la mazonería, pero muchos, sí, él parece que se sintió atraído por eso, aunque parece que no pudo entrar tampoco a la mazonería como tal, o tal vez sí, pero como eso se quedó en misterio, y bueno, pasó aproximadamente según los cálculos que hace Canal Kiskaya Lai, la mitad o más de la mitad de su vida en Venezuela, o sea, ahí vamos viendo la relación, todo, la época de los indígenas, la época de los colonizadores, con el tema de la, eh, Capitanía General de Santo Domingo, la época del comercio con los canarios, la época de, eh, de la independencia de Venezuela, a la época de la independencia de República Dominicana, o sea, siempre ha habido una conexión Venezuela con República Dominicana, ¿verdad? Descendientes de las familias de Duarte, se dicen que están allá, familiares, descendientes de familiares de él, porque él se fue con su familia, de hecho, el video que yo hice, hablando de Duarte, y como la gente aquí en República Dominicana, siempre me dice que están agradecidos con Venezuela por Duarte, un, un usuario, un amigo se suscribió, encontró el canal, y dijo, yo doy fe de eso, porque mi, mi, mi prima me dijo, mi prima, tiene, su familia, es descendiente de esta familia Duarte, de la República Dominicana, y, y ella está relacionada a Duarte, y yo me quedé sorprendido, porque no sabía que alguien de esa familia me iba a escribir, y bueno, ojalá pueda yo, voy a tener que buscar ese comentario, y ponerlo por aquí en algún lugar, entonces, ya con la época, con la llegada de Antonio Guzmán Blanco a Venezuela, que fue un presidente venezolano, una época de, también de, una dictadura, una especie de dictadura, por ejemplo, Guzmán Blanco, se llevó muy mal con la iglesia católica, muchos sacerdotes se vieron forzados a emigrar, ¿a dónde? ¿a dónde emigraron los sacerdotes venezolanos? Por cierto, le voy a dar un premio, al que me adivine, que es lo que estoy tomando aquí, ¿a dónde emigraron estos sacerdotes venezolanos, exiliados? Emigraron a la República Dominicana, pudieron haber elegido otro país, pero eligieron la República Dominicana, ¿verdad? Entonces, a partir de 1930, con la llegada de, Rafael Leónidas Trujillo, la dictadura de Trujillo, bueno, muchos de los perseguidos de Trujillo, escaparon a Venezuela, también, y Venezuela, al ser refugio, de muchos, exiliados, y dominicanos, en contra del régimen de Trujillo, también, obviamente, eso hizo que Trujillo, agarrara idea, ¿verdad? Que le tuviera idea, le tuviera un poco de rabia, a Venezuela, por eso, eso es lo que pasa, con la dictadura de Venezuela, hoy en día, que cuando, cuando hablan de Estados Unidos, porque saben que muchos han emigrado, a Estados Unidos, hablan con rabia, con odio, ¿verdad? Entonces, a partir de este momento, bueno, para Leónidas Trujillo, Venezuela, o el régimen, o el gobierno de Venezuela, eso, un gobierno opositor, a Trujillo, y bueno, empezaron los conflictos, entre Betancur, Trujillo, ya hablé también en un video de eso, hablando de, de los, roces, ya eso era algo muy personal también, Trujillo, incluso un atentado, le hizo a, Rómulo Betancur, que gracias a Dios, no sufrió, no falleció, sino que sufrió daños, menores en su mano, eh, pero eso fue la, la relación, no muchos se emigraron, de allá, de, de la época de Trujillo, a, de Dominicana, hacia Venezuela, ¿verdad? Y, eh, bueno, después de la caída de Trujillo, Venezuela, con su auge petrolero, que iba año tras año, también mucha gente emigró, desde la República Dominicana, hacia Venezuela, para buscar una mejor vida, para aprovechar el boom petrolero, pero, ¿qué sucede? Llega la revolución bolivariana, de Hugo Chávez, y Nicolás Maduro, y llega obviamente, la crisis del comunismo, a Venezuela, y la gente que había emigrado, la gente que había emigrado, hacia Venezuela, desde, desde Dominicana, hacia Venezuela, se regresa, pero también, un flujo alto, de venezolanos, tuvieron que partir, escapando del comunismo, de la dictadura, del régimen, y, y bueno, esa es la historia, ¿verdad? Brevemente resumida, en, en ese video tan fascinante, pero que nos invita, que es un tema, que al que le gusta la historia, le apasiona, le gusta escuchar esto, como a mí, por ejemplo, y, y lo invita, como a investigar más cosas, ¿cierto? Y yo creo que estamos, en una época, de, perdón, estamos en una época, donde más que nunca, estamos llamados, a conocer nuestra historia, pero si no conocemos, nuestra historia, estamos, condenados, al fracaso, realmente, a cometer los fracasos, del pasado, es bonito, es interesante, y es llamativo, ver como, estamos relacionados, todos, estos dos grandes territorios, Venezuela, y la República Dominicana, desde la época, de nuestros antepasados, aborígenes, y me gusta, hablar un poco, de los aborígenes, porque yo, cuando, me acuerdo, que cuando niño, hablar de, hablar de indios, o hablar de indígenas, para muchos, era un tema ofensivo, ¿verdad? Pero realmente, uno se da cuenta, con el tiempo, de que, no hay nada mejor, que uno, conocer sus raíces indígenas, de los pueblos, que originalmente, poblaron esta tierra, a mí me ha estado, inquietando mucho, ese tema, el tema, de los taínos, de hecho, hace poco, estuve en la sierra, y, para mí, fue bien interesante, porque estuve en una, una loma, que se llamaba, Cerro Prieto, y, me comentaban, de que, desde esa loma, el cacique, de aquella época, que no recuerdo el nombre, el cacique, el dueño del cacicazgo, o el rey del cacicazgo, desde esa loma, él veía, controlaba todo el territorio, que le pertenecía, y, obviamente, desde allí, veían, obviamente, cuando llegaron los españoles, a sus cacicazgos, verdad, y yo, escuchando esa historia, me preguntaba, wow, realmente, los taínos, desaparecieron, o sea, porque me parece insólito, que este territorio, hubiera estado lleno de taínos, y que todos hayan desaparecido, o sea, eso me cuesta de creer, me cuesta de creer, pero yo estoy seguro, de que no todos desaparecieron como tal, tal vez desaparecieron como trigo, pero el ADN, la gente, los descendientes, anda por ahí, es una teoría que yo tengo, y me gustaría, por eso, invitar a Iván Gatón, al profesor, para que hablemos de ese tema, porque, yo creo que es una de las cosas, que se deben, recuperar, es el tema de, qué pasó con los indios, con los taínos, será que quedan descendientes, obviamente mezclados, pero que queden descendientes, eso sería algo demasiado, demasiado bien, hace tiempo, hace un tiempo, yo veía un comentario de alguien, que decía, nuestros indígenas, latinoamericanos, no desaparecieron, los desaparecieron, políticamente, territorialmente, es decir, nos hicieron creer, que desaparecieron, pero simplemente, para quitarles el territorio, y los occidentalizaron, pero, ellos siguen estando presentes, o sea, ellos no desaparecieron, eso me ha quedado aquí en la mente, y bueno, eso es parte, de la conversación, así que, qué les pasa a ustedes, me gustaría escuchar su comentario, creen ustedes, que, toda esta historia, creen ustedes, que esto tiene algún valor, actualmente, creen que, algo podemos hacer nosotros, con toda esta información, del video, de Quisqueya Live, como les digo, creen que tiene sentido, estudiar la historia, creen que tiene sentido, recuperar estos hechos, y qué valor tiene para el día de hoy, para lo que estamos viviendo, tanto Venezuela, como lo que está viviendo, la República Dominicana, en el día de hoy, yo le digo al pueblo dominicano, realmente, nosotros, así como ustedes, han estado con nosotros, apoyándonos, desde siempre, en nuestras luchas, nosotros los venezolanos, también estamos con ustedes, en su lucha, la entendemos, yo la entiendo perfectamente, obviamente, no la entiendo mejor que ustedes, pero entiendo, cuál es su lucha, cuál es su preocupación, entiendo, cuál es el miedo, y entiendo lo que les está haciendo sufrir, porque yo he estado viviendo aquí, y sé que es lo que le preocupa, al dominicano, realmente, aunque nuestro gobernante, el gobernante de mi territorio, que no es oficialmente mi gobernante, porque yo no lo elegí, pero es el que está secuestrando, mi país, Venezuela, aunque ese señor, emita un apoyo, que no es, o emita declaraciones, que no tienen que ver, con la declaración, de todo el pueblo venezolano, el pueblo venezolano, también está con ustedes, y así como ustedes, han luchado con nosotros, nosotros esperamos luchar, también con ustedes, y defender también, el territorio de ustedes, defender la patria de ustedes, como dice Iván Gatón, República Dominicana, es un país invicto, no pudieron los españoles, no pudieron los estadounidenses, no pudieron los haitianos, no han podido los franceses, ahorita, hay un tema con los holandeses, y bueno, hay otro tema también, que ustedes saben cuál es, y República Dominicana, confiando en Dios, va a seguir invicta, así que, esto es algo que quería conversar con ustedes, déjenme aquí en los comentarios, qué opinan, qué creen, les recomiendo, vayan al canal de Quisqueya Live, para que vean el video, de República Dominicana y Venezuela, y bueno, suscríbanse al canal, para que estas conversaciones sigan, verdad, denle un like también, y compártanlo con otras personas, de verdad, gracias a todas las personas que ven, que apoyan la vida de Eric, yo soy Eric, y nos vemos en un próximo video, y nos vemos en el próximo video,